¡Por Dios! ¿Cherón, me estás escuchando? Ay, perdón, perdón, Teres, sí. Estás pensando en el Ronald. No. ¡Seguro ya lo estás viendo guapo! Por favor, Teresa. No, no, no. Estoy... Estoy pensando en el negocio. ¿Sabés qué? Estoy tan emocionada, Teres. Después de muchos años persiguiendo así tener alguito para mí. Y siento que hoy por fin voy a dar un paso adelante. Bueno, yo elegí el menú, escogí el color de los manteles. El nombre me parece, no sé, un poquito exagerado, pero ustedes lo eligieron. No, no es nada de exagerado, es la verdad. Tú sabes que yo desde hace algunos años me siento un poco vacía. Mis hijos ya crecieron, no necesitan a mamá las 24 horas detrás de ellos. Así que este negocito es perfecto, es lo mejor que me puede pasar. Y de paso le metes una cachetada al Raúl, diciéndole yo a ti, no te necesito para nada. Exacto, ¿quién te necesita? ¿Me estabas diciendo algo de mi papá, don Gilberto? Con tu mirada me haces soñar. Vámonos, mi amor, que estoy apurada. ¿Pero vas a venir a la inauguración? Ah, no me la pierdo. ¿Y por qué no te llevas el producto de tu ocurrencia? Oh, no seas exagerado, Zoe, solo lo usas una vez. No, si todavía no podemos quitarle el olor. Qué caroto. Señor Isabela, ¿qué hacemos con esto? Ah, qué asco, llévatelo acá, que no lo quiero ver más. Eh, suban atrás, Zoe, suban atrás. Ni que ustedes hicieran flores, Zoe, tanta vaina por un Titanic. Oye, más bien una empujada también, ¿ya? Vamos, vamos. Déjame una empujada, porque agarre miada. Ya, a ver. Ya. Ahora me compraré un práctico inodoro japonés. Esos que botan un chorrito de agua y perfuman todo el ambiente. Ay, Isabela, hola. No he tenido tiempo de avisarte ocupada con tantas cosas, pero hoy inauguro mi restaurante y me encantaría que vengas. Señor, es allá, la casa es allá, por favor, ¿sí? Te espero, ¿sí? ¿Cómo pude estar tanto tiempo sin leer las enseñanzas de Eric Jurgensen? Me da tanta paz. ¡Madre! Se acabó mi paz. ¿Sabías que los González están poniendo un restaurante al frente de nuestra casa? Sí, lo sabía. ¿Y qué esperas para llamar a Ronald Gross y su ejército de abogados para poner fin a esa aventura culinaria? Yo estoy de acuerdo con esa aventura culinaria, Isabela. I beg your pardon. Isabela, te voy a contar una increíble e improbable historia de amor. Ronald. Charito, son para ti. Ay, bueno, gracias. Solo quería desearte suerte. Me voy al Poder Judicial. Regreso para la inauguración. Perfecto, te esperamos. Te veo. Gracias. Gracias. Y se me ocurrió la brillante idea de juntar a Charo con Ronald Gross. Y de paso a arruinar una zona de baja densidad como las Lomas, los González han puesto un restaurante frente a nuestra casa. Es un pretexto para que Ronald se acerque a Charo. Los González han puesto un restaurante frente a nuestra casa. Hablé con Ronald al respecto. Me prometió que si el local funciona lo va a trasladar. Aunque no creo que funcione. Charo es una buena cocinera. Yo cocino mejor que Charo. ¿Y por qué no sigues con el asunto del catering? No estoy pensando, ¿ah? No estoy pensando. Un buen restaurante necesita de un buen empresario. En este caso no lo hay. Así que no tenemos de qué preocuparnos. Sí. Aquí montaré mi show. ¡Muero, son! ¡Dios! Se me interrumpe a la Tere. 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 ¿Qué tal, Tere? ¿Sabrás algo de Nicolás? ¡Hala! ¡Muévete bien! ¡Muévete bien! ¡No saludan con Tere. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿No? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Y tal? ¡Ay! Bueno, ya no hay marcha atrás. Bienvenidos a mi restaurante. ¡Bravo! 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 ¡M Tinzsonis! ¡M Tinzsonis! Bueno, vamos a proceder a la bendición. Que el Señor bendiga este local en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y un poquito a ustedes no les diga nada. Que Dios lo bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Aplausos, por favor! Y ahora sí, por favor, que se acerquen los padrinos. ¡Los padrinos! ¡Los padrinos! ¡Los padrinos! ¡Los padrinos! No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!